Buenos días colegas, les saluda el profesor Joshua Barbosa. Esta vez voy a explicar muchas de las dudas que tienen aún todavía los colegas que están iniciando el programa para saber cómo se accede a la plataforma de estudios. Recuerden que al correo electrónico se les ha mandado un pdf y en ese pdf se les especifica la página web. La página web es pediatria.cutbarber.com, pediatria.cutbarber.com. Cuando ingresan a la página aparece así y les puede aparecer la opción de colocar su número de celular. Va a salir una ventana emergente, le ponen ustedes, o bien le pueden poner su número para recibir algunos mensajes de texto a su celular o le ponen no permitir. Luego de eso aparece la página como está aquí. Ustedes lo que deben de hacer para poder ingresar a su plataforma virtual es dar clic en donde dice UCI Pediátrica. Y si yo estoy iniciando entonces voy a ir al mes 1. El mes siguiente será al mes 2 y luego al mes 3. Conforme vaya avanzando en meses voy a ir ingresando a los nuevos meses de aquí y a los meses anteriores si es que yo quiero. En este caso si yo soy nuevo voy a ingresar al mes 1. Al correo electrónico se les ha mandado el usuario que normalmente es el correo electrónico y la contraseña. Que por defecto es pediatría. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Voy a colocar esto. Luego voy a colocar mi contraseña que puede que cambia. Como le digo por defecto es pediatría pero a veces cambia. Depende de cómo les haya llegado el correo electrónico. En el correo electrónico se les envía la clave. Dice usuario y clave. La clave es lo que tienen que colocar acá. Entonces miren en esa sección hay 2 secciones de videos. La sección A donde van a estar todos los videos aquí. Yo lo que debo hacer es ingresar a este video y dejar correr el video. Hago clic aquí y luego empieza a correr el video. Si yo quiero adelantar puedo adelantar o puedo atrasar. Lo que no puedo hacer antes lo que se hacía a diferencia de antes era descargar el video. Actualmente ya no se puede descargar. Pero si puedo avanzar el video. Bien entonces luego tengo también la siguiente opción de visualización de los videos sin conferencias de B. Y conforme pasen los meses voy a ir avanzando en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4. Adicional a eso tengo un área de socios. En el área de socios en la plataforma principal. En el área de socios tengo una sección de videos adicionales. Que también puedo visualizar. Y además tengo la opción de revistas en donde colocamos todos los días. Colocamos el up to date. Es decir las revisiones. Los artículos de revisión clínica. Que están de muy buena calidad. Que están en español. Ustedes pueden ingresar aquí. Pueden leer un resumen en español. Y también tienen el artículo completo en español. Lo descargan. Aparece la descarga en su computadora. Y todos los artículos que están publicando del up to date. Si están en español y los pueden visualizar. Bien. Eso sería todo. Espero que haya quedado entendido. Y si tienen alguna duda o consulta. Por favor pueden hacerlo al correo electrónico. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga.